Vale, me la llevo, me la llevo ¿Se la hago? ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, la espero un poquito A ver Voy Ahí está ¿Se la hago? ¡Otro! Vale Se la intento liar Voy a volarla ¿Me la llevo? ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! Vale ¿Vale? A ver, buena, buena ¿Vamos? A ver, está solo ¡Vale, te va uno, te va uno! ¡Te va uno! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! Vale ¡Jo, jo, jo! ¡Vale, panda de paquets! ¿Vale? Esto está hechísimo Esto está ¡Ojo, ojo! ¡Atención! ¡Oh! ¡Vámonos! Aquí tengo uno Si cojo este ¿Le puedo pegar un tiraco? ¿Si me sale un arma o qué? Me voy a matarte De que caiga No tengo ni puta idea de jugar, ¿eh? Así que tampoco No, me juzguéis Si no me juzguéis Te quiero mucho Otra por aquí Coño, coño No, 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 no Tengo balas Te las regalo No, 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 no Se las regalaba ¿Qué te voy a decir? ¿Eh? ¿Qué te mato? No, no, no No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video.